Uy mamita ¿Te duele el pecho Carlos? ¿Te duele el pecho? ¿Cuando tose te duele el pecho? ¿Si? Pues ¿Si o no? ¡Si! ¡Si! ¿Te duele el pecho? 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 Ahhhh El pecho no el corazón Ah los pulmones Los pulmones están asi que laten Escupe Carlitos, escupe eso es flema la tocedera de uno es porque mis pulmones mis pulmones están que hacen así el corazón suena los pulmones no suenan ni se mueven el corazón es el que se mueve el corazón es el que late, 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 late así late, late, por eso cuando el corazón ya no late es porque ya ya estamos muertos por eso para estar vivos necesitamos que el corazón late, 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 late el corazón es el motor escuchenme una cosa primero escuchenme una cosa mira la persona tiene un motor que es su corazón si el corazón deja de latir la persona deja de existir así como el carro es igual en el carro el carro tiene un motor si el motor está prendido el carro se mueve está en movimiento así no pero si el motor está apagado el carro no se mueve no maneja nada ni suena nada no maneja nada claro, o sea, el carro está muerto muerto y cuando lo prende el motor ya está vivo ya está vivo el motor ya está vivo el carro así como el carro tiene su motor que lo hace funcionar nosotros tenemos una pregunta tengo nosotros tenemos nuestro corazón nuestro corazón nuestro corazón es nuestro motor cállate ya, a ver que pregunta tienes Jesús cuando nosotros corremos rápido el corazón dale rápido pero cuando se agita el corazón se agita y late más rápido y cuando nosotros caminamos así el corazón late así así late normal sí late normal cuando caminamos late normal y cuando corremos se agita y a ver a ver cuál es tu pregunta Carlos cuando el carro sale veloz el motor este cuando el carro sale el motor corre veloz así corre veloz sí suena más y cuando corre despacio este el motor así corre despacio el motor suena despacio es igualito el carro es igualito como la persona es igualito a los que corren esa moto hasta que la terci